Dar es la virtud de la riqueza Y así de poco aplacar los miedos Que el corazón disponga de su saldo Este cerebro está tomado Queremos que distribuyan mejor las riquezas El ser humano somos todos Te tira la... Te tira la posta Y con la nueva reforma previsional Hacé como Mirta Trabajar hasta morir Es verdad que ha aumentado el gas Pero no confundamos gordura con hinchazón Querida, vamos ¿Sabés qué? Vos de solidario y de buena gente No tenés nada